de ubicándonos en el plano profético y estamos ubicándonos también recuerde que en los últimos días viene un ataque muy fuerte del adversario dice la palabra dice la palabra allá en jazón 12 dice alegres en ocha maín y los que habitan en ellos y hay de vosotros habitantes de la tierra porque satán ha sido arrojado y ha descendido con mucha furia con mucho enojo para perseguir a la quejilá para perseguir al pueblo de Yahweh no a los que guardan su mismo al pueblo judío perdón el judío caraíta a ese pueblo que guarda la torá que ama la torá no 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 a los que dicen ser judíos y no lo son no sino de verdad a los que aman el reino a los que aman su nombre a los que guardan su mismo a ese pueblo que se llama ese pueblo caraíta y amado sólo para la torá sólo torá aleluya y también va a perseguir a los que guardan el edud y a los que guardan el nombre de yeshua entonces amado mío esto es una persecución que viene primero tanto para el yahudí como para la casa de frayén aquellos que permanecen fieles entonces tenemos que prepararnos prepararnos la palabra dice que en los últimos días habrá lo que nos va a ayudar es es la palabra que hemos guardado en el depósito pero también el edud que tenemos de nuestro amado adón yeshua pero también dice la palabra que nos va a ayudar la tierra la tierra nos va a ayudar de qué manera nos ayuda amado mío porque uno de los consejos proféticos es que mucha gente va a tener que salir de las ciudades y va a tener que huir a los campos y por eso mi consejo es que los que tienen sus fincas sus terrenos de lenteja no lo vendan no lo vendan y si es muy grande pues venda una parte pero deja una parte donde tú puedas sembrar comida el pueblo que tiene su finca hoy en día no se ha preocupado por sembrar comida yo aquí que estoy en una en una región que es rural uno ve llegar mucha gente del campo y cuando regresan al campo llevan huevos a veces hay gente que compra hasta los plátanos acá para llevarlos a la finca tomates hombre porque porque no hay espacio para sembrar una huerta no hay espacio para para sembrar plátano porque todo está lleno de cafecito no el café es una bendición porque hay economía bueno pero recuerde que todo esto va a pasar y aquí lo único que nos puede dar la mano nos va a dar la mano es lo que tú y yo sembremos platanito el maíz la cañita de azúcar poder moler bueno en fin aquellas cosas que 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 ante la carestía y la escasez es lo que nos va a ayudar entonces amado preparémonos para eso preparémonos preparémonos nosotros allá en el terrenito de lentejas que el haba nos ha dado estamos limpiando o están limpiando allá limpiando para empezar a sembrar comidita para sembrar a sembrar a a sembrar y el que siembra cosecha la palabra dice que ya voy bendito su nombre barucachén da semilla al que siembra y pan al que come entonces estamos empezando a limpiar ese terrenito y todo eso y y y y que ya bueno se ayude que ya bueno se ayude entonces amado hagámoslo pídale al padre pídale al padre pídale al padre yo tuve una una disyuntiva que tomar una decisión que tomar o el carro o el terreno de lentejas y yo dije el el terreno de lentejas así así no me quedé sin carro pero yo prefiero el terreno de lentejas con mi esposa hablamos lo pensamos y yo dije listo invirtamos la plata de ese carro allá si vamos a invertirlo en el terreno de lentejas vamos a tener allí el terreno se valoriza el terreno nos va a ayudar el carro se valoriza no y bueno en más adelante ya bueno se hará otro carro y lo vamos a hacer en el nombre de la don yasúa si la dona si lo permite o que nos mande un merquebot un merqueba un carro aleluya entonces amado doy gratitud al padre por esto entonces recuerde terminamos la vez pasada que estuvimos hablando que estamos tomando los dos temas sobre la logma rojaní conocer un poquito más sobre lo que va a suceder en los últimos tiempos en cuanto a la logma rojaní el pueblo tiene que aprender esto para discernir para discernir volver a reclamar los matanó volver a reclamar aquellas cosas que nos hacen que nos abren los ojos aleluya porque emés por la palabra pero necesitamos necesitamos el matan de la revelación del discernimiento para no ser engañados bendito sea su nombre para siempre vamos a ir a matillajú 24 por favor de nuevo aleluya matillajú 24 está bien el sonido verdad yo me escucho bien ahí en el retorno bueno aleluya vamos a ir a matillajú 24 cuando cuando le preguntan a la don yasua y vamos a leerlo para que entremos en materia aleluya le hacen tres preguntas ya eso lo sabemos esta mañana lo repetí un poco no vamos a repetir de esto pero le hacen tres preguntas si le hacen tres preguntas ya sabemos tú sabes que el deleite ya te lo he repetido pero te lo recuerdo hoy el deleite de los ojos del pueblo de israel era el miscán el templo era el deleite de los ojos del pueblo de israel y ese deleite ellos se deleitaban mirando la hermosura del miscán de selomó sus edificios la hermosura de yaruchalayín porque yaruchalayín es la ciudad de oro y ese es el deleite de los ojos de los ojos del pueblo de israel en ese tiempo entonces ellos iban iban para yaruchalayín y pasaron por el monte de los olivos de día se observa claramente la ciudad de oro la ciudad del gran rey que es yaruchalayín y ellos estaban extasiados viendo esa hermosura de noche eso es inmensamente hermoso entonces y asúa viendo el interés con que miraban esta gran ciudad y los templos y el miscán y los edificios del templo y asúa les 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 dijo no quedará piedra sobre piedra de esa hermosura que ustedes ven no quedará piedra sobre piedra a los a los a los talmidín a los discípulos les causó en cierta medida una sensación impresionante como así que no quedará piedra sobre piedra entonces él los llevó aparte al monte de los olivos y ellos le hicieron tres preguntas cuando serán estas cosas de la destrucción de yaruchalayín cuando serán la señal de la venida del hijo del hombre eso es lo que dice matilla juve 24 yo quiero que lo leamos dice así la palabra porque ahora ocho días o en una de las transmisiones de la semana pasada hablamos sobre la respuesta que dio yasúa la primera respuesta verso 3 y estando el sentado en el monte de los olivos en el ar olivo eh seguid los talmidín se le acercaron aparte diciendo dinos cuando serán estas cosas la destrucción de yaruchalayín aleluya cuando serán estas cosas segundo que señal habrá de tu venida y tercero y del fin del siglo las preguntas impresionantes estas preguntas y la verdad yasúa yasúa comenzó a responderles y la respuesta de yasúa no comenzó a decirle mire la señal de mi venida va a ser esta y esta no la primera respuesta yasúa dan el verso 4 de matilla juve 24 es mirad que nadie os engañe o sea la premisa de esas tres preguntas es miren que nadie os engañe o sea aquí estaba dejando por sentado que en el asunto profético se da mucho engaño se da mucho engaño hay profetas que han fallado en sus profecías mediáticas porque lo hacen público por todo el mundo diciendo que yasúa viene en tal fecha o jesús otros dicen que pero sabe por qué no atinan porque ellos miran el calendario gregoriano el calendario gregoriano nunca estará en línea con el calendario de Yahweh el calendario de Yahweh es único y toda profecía tiene que ir de acuerdo al plano profético que el abogado Yahweh está dando a través de la Torah conforme al calendario de la Torah nunca conforme al calendario gregoriano nunca conforme al calendario de los de los de los de los de cualquier otro calendario jamás jamás ¿por qué? porque el calendario de la Torah es un calendario único dado a Hanok y él dice mirad que nadie os engañe mirad que nadie os engañe esa es la premisa es la pregunta la respuesta a todas esas tres preguntas y uno se dice ¿por qué? ¿por qué esa fue la respuesta? sencillamente porque Yahshua sabía que iban a venir hombres jactándose de la emet yo te repito lo que te lo he dicho estos días la palabra del reino la emet del reino es una verdad absoluta hay dos clases de verdades está la verdad absoluta que es la verdad del reino y está la verdad relativa que es una verdad de muchas la verdad relativa es aquella que cada religión tiene una verdad una verdad pero la verdad del reino no es relativa la verdad del reino es absoluta es absoluta cuando yo vine por primera vez aquí a Armenia a hablarles de esta emet y donde quiera que Yahweh me llevaba yo decía mira tú no necesitas ser adventista para guardar el séptimo día pero de la Torah el séptimo día de la creación tú no necesitas ser adventista para comer sano para comer kosher alimentación kosher tú no necesitas ser adventista porque esa es la verdad relativa de ellos tú no necesitas ser unitario para guardar y creer en el nombre y ser sumergidos en agua en el nombre de Yeshua no necesitas ser porque esa es la verdad relativa del pentecostalismo unitario tú no necesitas aleluya ser testigo de Jehová porque la premisa y la verdad relativa del testigo de Jehová es el reino no tú no necesitas ser testigo de Jehová para creer de que su reino va a ser establecido aquí en la derecha en la tierra no tú no necesitas ser judío no para guardar las fiestas para creer que Yahweh es uno no no tú no necesitas nada de esto porque son verdades relativas pero cuando tú entras al reino aleluya tú encuentras que en el reino se alimenta bien y que debemos de alimentarnos bien cuando tú entras al reino te das cuenta Baruch Heshen que el reino hacen la inmersión en el nombre de Yeshua cuando tú entras al reino en el reino se guarda el séptimo día de la creación el Shabbat cuando tú entras al reino aleluya te das cuenta que en el reino se guardan los Shabbat se guardan las fiestas se cree en el nombre se cree que uno solo en nuestro elo como dice la Shema pero también se cree que hay un Adón un Mashiach Yeshua eh aleluya entonces mira que todas esas verdades relativas quedan pequeñas quedan pequeñas quedan sin fundamento cuando llega al reino el reino Baruch Heshen nos hace diferentes aleluya entonces cuando la palabra nos dice mirad que nadie os engañe mirad que nadie os engañe sencillamente está diciendo van a venir van a venir engañadores a tu vida van a venir engañadores a tu vida mira sigue leyendo lo que dice la palabra pues vendrán muchos en mi chéncados en mi nombre diciendo yo soy el que soy yo soy el que soy y los llevarán por caminos errados y tú sabes que en el hebreo para libre la palabra que se usa para libre es yairut vamos en yairut libertad dice mira lo que lo que estoy estoy leyendo aquí lo que dice el antiguo entendimiento hebreo o sea uno de los hebraísmos es mire lo que dice el hebreo una declaración de mesianidad equivale a una declaración de divinidad decir yo soy el mesías o el masía decir yo soy el mesías es decir equivalentemente decir yo soy dios han salido muchos por la por la tierra hay falsos profetas hay falsos antimachías vinieron a yashua y lo colgaron lo hicieron a un lado no lo quisieron recibir como el machía error porque vendrá otro en mi nombre dijo yeshua y a ese recibirán y ahí es donde el adon yeshua nuestro rabín dice no se dejen engañar mirad 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 con los ojos de adentro no con los ojos de afuera los ojos de afuera te engañan tú puedes ver muchas cosas los ojos de afuera engañan y tú puedes decir pero yo lo vi pero te engañan recuerdas a el y el cohen cuando jana iba a hacer tefilá por su hijo y él la observaba y ella estaba clamando con sus labios cerrados o con sus ojos cerraditos allá estaba clamando y ella movía sus labios y que pensó el y esta mujer está ebria yo te vi digerir tu vino venías al mezcán a digerir tu vino te vi ebria no era cierto no era verdad sin embargo él lo vio estaba haciendo clamando por ese hijo a veces nuestros ojos te engañan pero el abogado dice y a su a nuestro machía dice mirad que nadie os engañe mirad por eso tenemos que pedirle al padre ojos por dentro y ojos por fuera los ojos por fuera para mirar lo natural los ojos por fuera para mirar lo que está escondido lo que tú ves en lo natural pero los ojos por dentro son aquellos que usamos para mirar lo que está detrás lo que está escondido el sol que está escondido hay cosas que en lo natural tú no ves pero cuando tú entras en esa dimensión de verlo lo sobre natural tú comienzas a ver profundidades aleluya tú comienzas a ver y ahí es donde dice mirad que no os engañéis ninguno ni con palabras lisonjeras ni por carta como si fuera nuestra dice la palabra o así venga un malá diciendo yo vengo de parte de Yahweh no lo creáis así te digan él o allí vuelo allá no vayáis porque pueden ser engañados hoy amados míos muchos navegan y navegan y navegan por internet navegan aquí navegan allá sacan de aquí sacan de allá extraen de acá y extraen de allá y muchos de ellos pueden ser engañados ya hemos visto ya lo hemos visto están y se van por una razón porque escuchan escuchan y escuchan están allá miran a través del internet y son movidos por eso la palabra nos dice que tenemos que llegar a la plenitud de un varón perfecto el libro de ya el libro de Efesiyahu Efesios vamos a leerlo por favor Efesios Aleluya Baruch Hashem bendito su nombre mira lo que dice acá libro de Efesios capítulo 4 y esto tiene que ver con no dejéis engañar dice así la palabra hay que madurar en la palabra amados míos Efesios capítulo 4 verso 12 verso 13 y verso 14 dice a fin de perfeccionar y está hablando aquí de los diferentes servicios que hay en la quejilá la quejilá tenemos morín instructores aleluya tenemos morín tenemos instructores tenemos una serie de personas que son servidores del reino y esas personas han sido puestas para perfeccionarnos un un instructor está para ayudar en esa perfección del pueblo aún mismo las intercesoras han sido puestas para perfeccionar a los caduchín del reino y mire dice la palabra a fin de perfeccionar a los caduchín para la obra del servicio aleluya para la edificación del cuerpo no se deje engañar pero para que tú no te dejes engañar tienes que aprender Torah y tienes que estudiar Torah y no dejarse de congregar si tienes una quejilá yo decía esta mañana acá no ese lugarcito humilde de Guaduas es el deleite de nuestros ojos allí en Ibagué ese lugar es el deleite de sus ojos pueblo de Yahweh allá en Ibagué allá en Armenia aunque la quejilá está allá donde nosotros habitamos pero en el futuro se va a hacer un lugar de Guaduas también en una enramada hermosa que sea el deleite de nuestros ojos porque ahí mismo en el terreno de la enteca se va a hacer la quejilá aleluya pero eso es que eso sea el deleite de sus ojos amado mío quieres que congregarte yo le decía en Armenia y lo dije en Armenia y lo dije hoy tenemos que clamar por la silla vacía porque hay muchas sillas vacías sabe han dejado de abrazar el Shabbat han cambiado el Shabbat por un día de trabajo han cambiado el Shabbat por días de placer han cambiado el Shabbat por días ordinarios y el día de Shabbat no es ordinario el día de Shabbat es un día para abrazarlo para hacer y tienes que abrazarlo y si tú abrazas el chaval la palabra dice que él te dará un lugar en su miscán en su casa aleluya y hay sillas vacías hay sillas vacías en Armenia hay sillas vacías y esas sillas le pertenecían en algún momento a alguien que se ha ido o ha dejado de asistir y la palabra dice todo aquel que abraza el Shabbat hace yasak y eso quiere decir la palabra razar yasak dice yo le daré un lugar en mi casa y recuerda que cada día de Shabbat cada día de Shabbat que celebramos guardamos cada fiesta es un ensayo profético cuando tú tomas lugar y posición en ese lugar de tu casa de la casa de Yahweh ese lugar es un lugar tuyo y te pertenece por eso él dice no dejen de congregarse no solamente en cada Shabbat sino aún en las fiestas cuando se recibe rollo de eso pero a veces ni en lo físico ni en lo virtual por eso amado mío que Yahweh nos bendiga Yahweh nos guarde y que él haga resplandecer su bendito rostro sobre su pueblo dice la palabra así hasta que todos porque el propósito del abogado Yahweh no solamente bendecir individualmente sino bendecir el cuerpo hasta que todos lleguemos alejado 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 de la emuna todos creyendo una misma cosa todos teniendo el conocimiento pleno del machía porque esto tener el conocimiento pleno del machía es lo que nos va a ayudar en el día que empiece la gran persecución contra el pueblo de Yahweh palabra dice que los que van a vencer en contra del antimachía son los que han guardado el edud y han sido lavados en la sangre del cordero así es Arevalo Junior dice yo ahora anhelo la que tener la cerca pero cuando la tuve no la aproveché por no obedecer hasta que Yahweh tomó el control de mi vida así es Junior pero afortunadamente no es tarde amados hasta que todos lleguemos en dos dimensiones alejad de la y del conocimiento todos vamos a creer una misma cosa hasta el conocimiento del hijo del Yahweh o sea el machía eso es lo que se llama un ishtam un varón perfecto a la medida sabe amado mío que hay tres medidas bueno cuatro podemos decir están los bebés el bebé apenas está empezando a un cero por ciento están los niños rujaní que es el treinta por ciento del crecimiento están los yele que son los jóvenes el sesenta por ciento y están los hombres maduros que es el ciento por uno los del treinta dan fruto los del sesenta dan más fruto y los del ciento por un en crecimiento dan mucho fruto aleluya los del treinta aún están andando en la carne los del sesenta andan en el alma son almáticos y los que están al ciento por uno son rojaní aleluya recuerde lo que estudiamos la semana pasada porque no quise hablarlo como carnales porque todavía son carnales todavía hay carne en el pueblo todavía hay carne en el pueblo todavía hay anhelos y deseos del mundo todavía hay carne en nuestro ser y mientras no busquemos de la preciosa chequina de yave mientras no busquemos de su preciosa presencia siempre 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 va a haber una carne que te va a someter mira te lo he dicho varias veces el ruha y la carne crece en el ruha y la carne se somete mengua en tu ruha y la carne te subyuga entonces amado mío entramos en una ambivalencia rujani por eso amados míos tenemos que decirle al padre padre permíteme llegar alejar del conocimiento y de la emuná todos creyendo una misma cosa todos teniendo un mismo conocimiento hasta que lleguemos a la plenitud y a la medida a la medida no al 30 más que el 30 no al 60 más que el 60 sabe que los de los que están los que están recién nacidos están en el patio no entienden mucho los que están al 30 están allá en la entrada en el atrio los recién nacidos en el patio los que están al 30 están en el atrio los que están al 60 están en el lugar k2 y los que están al ciento por uno están en el lugar k2 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 al pie de la letra y cuando el Adon Yasúa venga habrá una señal en el chamayín una señal es ahí donde te pueden engañar sistema Blu-Ebin televisión holográmica serán los medios con los cuales el antimachía te engañará como decíamos esta mañana el budismo espera al Buda retornar a la tierra y el Blu-Ebin dibujará el Buda viniendo en persona el Islam espera a Allah el hinduismo espera a Gandhi el cristianismo espera a Jesús el romano pero no lo creáis dice la palabra no lo creáis que Yahweh nos ayude nos bendiga el nombre de Yasúa Shalom amados mañana nos veremos mañana 5 de la mañana tenemos tiempo de clamor tefilá palal 3 de la tarde hora novena mañana viernes y a las 7 a las 6 y 30 tenemos la instrucción de la palabra Shalom para todos yo me los bendiga el gran Shaddai los guarde que extienda su talíz sobre sus vidas y que gocemos de una salud del reino total en nombre de Yahshua nuestro Machía Padre hoy te bendecimos hoy te damos a ti toda Rabah Baruch Hashem a ti sea toda la Jalel a ti sea toda la exaltación a ti sea todo el poder y todo el honor Padre yo bendigo este remanente gratitud por los que se han conectado gratitud por los que verán este esta transmisión a través de diferido o en retroalimentación gratitud Abba Gado Yahweh por todo por todo lo que el Abba está haciendo en nuestras vidas fortaleceos en el Adón y en la Kebura de su Coat de su fuerza de la preciosa Chequina del Todopoderoso les bendiga del gran Shaddai de aquel que amamanta su pueblo sea cada día bendecido en gran manera en el nombre de Yahshua nuestro Mashiach Baruch Hashem Shalom Shalom para todos una Shabbat una bendecida semana para todos un abrazo mi more Reynel Rivera que Yahweh te bendiga en el nombre de la Don Yahshua de igual manera a nuestra Helenita que el Todopoderoso le cuide le guarde y por favor sigamos clamando por Lilianita Rivera que Yahweh le dé una salud total y a todos los que están quebrantados de salud gocemos y disfrutemos de una salud completa y total en el nombre de Yahshua nuestro Mashiach Baruch Hashem Shalom Shalom Leila Leila Top y y